Hola, somos tu canal de idiomas RD. Hoy vamos a aprender el alfabeto francés a español, del A hasta el Z. Recuerda, somos tu canal de idiomas RD. A A A A B B B B C C C C C D D D D D E E E E E E F F F F F R G R G H H H H H H I I I I I I Rota G Rota G I K K K K K K L L L L M M M M M N N N N O O O P P P Q Q Q R R R S S S S T T T T U I U I B V B V W W W W X X X X X Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z V Gracias por terminar de ver este vídeo, si te gusto dale like, compártelo y sobre todo que no se te olvide suscribirte y activar la campanita para no perder ningún vídeo, Recuerda, somos tu canal de idiomas RD.